Pero antes de eso, la noticia, que la verdad es que ha impactado al mundo entero en las últimas horas, ya lo venía haciendo desde el 2014, después un artículo multicitado, incluso ayer en el Capitolio se estuvo citando mucho este artículo de New York Times en el 2017, hablando de contacto humano con no humanos extraterrestres, hablando de objetos voladores que han sido registrados por agencias en los Estados Unidos y particularmente han sido parte de testimonios de veteranos militares. En un hecho histórico, tres de ellos, tres veteranos militares, testificaron ante la Subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos. Esto es histórico. Esto ya había ocurrido, pero es parte de un proceso sin precedentes. Esta Subcomisión es la que se encarga de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados. Así es como los llaman fenómenos anómalos no identificados. Así también los llama la NASA. Así los llaman los dos partidos políticos representados en el Capitolio, los demócratas y los republicanos. En esta audiencia, que además fue pública, el exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, David Grush, reiteró que el gobierno estadounidense tiene en su poder seres no humanos. Esto es parte de lo que dijo Grush ayer en el Capitolio. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Él, que le decía, es uno de los tres. Él es David Grush, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. También estaba David Fravor, el comandante retirado de la Marina, que también testificó sobre avistamientos. Describieron objetos y Ryan Graves, ex piloto de la Armada, dieron estos testimonios, estos detalles, particularmente de lo que observaron en el 2014, cuando uno de ellos piloteaba un F-18, según describe ante el Congreso de los Estados Unidos, un vuelo que parte de la costa este a la altura de Virginia Beach. Y vieron un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente que se acercó, lo estoy citando, esto fue lo que le dijo a los legisladores, que se acercó a 15 metros del avión, el avión que encabezaba la flotilla. Calculamos que tenía entre 1.6 y 3 metros de diámetro. Pronto esos encuentros se volvieron tan frecuentes que discutíamos el riesgo de encontrarnos un WAP, o sea, estos objetos anómalos no identificados, como parte de la preparación del vuelo. Graves también dijo, Mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de WAPs, de estos objetos, cuya existencia no se denuncia lo suficiente, los avistamientos no son raros ni aislados. Es lo que comentaron ayer en el Congreso. Por primera vez también estamos viendo dos partidos políticos que están de acuerdo en hablar de esta cuestión, que están de acuerdo en tomar esta narrativa y discutirla. Jesús García es colega periodista, es editor y jefe de política en La Opinión en Estados Unidos, está basado en Los Ángeles, California. Jesús García, gracias Jesús por tomarme la comunicación. Mi primera pregunta es, ¿cómo reaccionó la opinión pública a esta nueva sesión en el Congreso, Jesús? A esta nueva sesión en el Capitolio. En un tema, hay que decir, los científicos se burlan del asunto. Es muy fácil caer en una teoría de conspiración, es muy fácil caer en fake news. ¿Cómo reaccionó la opinión pública ayer en los Estados Unidos? Bueno, las reacciones, ¿qué tal? Buenos días, Nacho, perdón. Pues bueno, las reacciones han sido mixtas en realidad, pero llama mucho la atención la cobertura mediática en Estados Unidos ha tomado una posición seria, dándole la seriedad que corresponde a una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, no desacreditando a los personajes que bien mencionas, como David Grosch, que dieron testimonio sobre lo que ellos conocen respecto a estos fenómenos que ahora se conocen como UAP y no los llaman UFOs o como se conoce en Estados Unidos, o ovnis, no los se mencionan de ese modo, sino tienen un nombre como muy particular que tiene que ver justamente con la oficina que se creó para justamente investigar. Hay que recordar aquí que David Grosch conoce este fenómeno porque él fue el director de un grupo de trabajo del Pentágono, del Pentágono básicamente, del Departamento de Defensa, entonces él tenía acceso a información, cuestionó a muchísima gente sobre esos fenómenos que se estaban registrando. Entonces es un personaje, digamos, serio en ese sentido. Ahora, también destaca los otros dos personajes que bien señalan son exmilitares. Uno de ellos, bueno, fue un oficial del escuadrón especial, un escuadrón especial de la Marina, y tenemos a Ryan Graves, que ahora dirige una organización civil integrada por expilotos también militares y que ya está integrando también pilotos civiles, es decir, personas que han sido testigos de este tipo de avistamientos. Hay dos elementos que hay que destacar de esto que bien resumiste en la introducción. Me parece importante destacar esto porque si bien Grosch señala y abre la posibilidad que esos avistamientos no sean necesariamente extraterrestres, le da, digamos, al Pentágono, a la defensa en Estados Unidos, el crédito de decir, ok, si tú dices que esos no son extraterrestres, sino que es o podría ser tecnología de gobiernos extranjeros, también los estadounidenses tenemos derecho a saber qué tipo de tecnología es la que se está utilizando para enviar a los Estados Unidos porque atenta contra la seguridad nacional. Claro, claro, claro. Ese es un punto importante, Jesús, porque incluso él ayer dice, yo no creo con el conocimiento, con el acceso a la información que yo he tenido al paso de los años, que ningún gobierno, ningún país en el planeta tenga ese tipo de tecnología. Vamos a ver otra parte de lo que dijo ayer en el Congreso David Grosch. Desde los años 30, Jesús, creo que estamos ante un asunto importante y muy interesante, ¿no? Cada vez más preguntas, respuestas contradictorias, si es que las hay por parte del gobierno de los Estados Unidos, respuestas incompletas sobre teorías, sobre exigencias, a las que decía, y esto es importante, Jesús, se suman no solamente los dos partidos políticos en el Capitolio, sino también las agencias. La NASA ya cambia su lenguaje en los últimos años, ya cambia la manera en que se aproxima el estudio de estos fenómenos y creo yo que aquí es en donde necesitamos precisamente esas evidencias y esas respuestas más contundentes. Está la impresión de que el gobierno sabe más de lo que revela Jesús. Totalmente, y lo que señaló ayer Grosch es importante. Cuando se le pregunta dónde podemos o dónde debemos buscar en el gobierno para obtener esta información, y entonces la respuesta es, no puedo decirlo públicamente, pero en privado revelaré dónde pueda ser. O sea, los congresistas pueden obtener esta información y dirigir directamente al funcionario que corresponda, bueno, tendría en este caso que sea la defensa y quizás las áreas de inteligencia de los Estados Unidos para solicitar esta información que se tiene recabada. Yo creo que hay un elemento y que bien señalas y que está cambiando la narrativa. En este momento, en el Senado, está en debate también una propuesta de ley que se integró al presupuesto de defensa de los Estados Unidos que se aprobaría en los próximos días. Esta ley obligaría al Pentágono a informar en forma detallada al Congreso sobre estos llamados UAP y qué está haciendo con ellos. Ahora, también tendría que explicar, si los está clasificando, es decir, que no puede revelar esa información por seguridad nacional, explicar por qué hace esa clasificación. Y no solamente decir clasificado, no, tienes que explicarme cuál es el motivo. Claro, y sobre esto lo exigió este punto que tú estás describiendo, Jesús, es uno de los que tocó Grosh ayer en la comparecencia. Vamos a verlo, porque hay una exigencia que yo creo que vale la pena considerar. Bueno, yo creo que nos quedamos con estas incógnitas, mi querido Jesús. Jesús, no sabes cómo te agradezco. Gracias de verdad por estar pendiente esta mañana con nosotros, por ayudarnos a entender este asunto. Hay un vuelco, la verdad, de la prensa, Jesús, hay que decirlo. Artículos en The Washington Post, artículos en The New York Times, en varios medios de comunicación de Atlantic propio, estudiando el fenómeno de la reacción pública, de la opinión pública, de la reacción de la comunidad científica, frente a lo que ha venido ocurriendo en el Capitolio, en los últimos años, y creo que es una presión extra al gobierno de los Estados Unidos para aclarar, para desmentir, para presentar o no evidencia acerca de este fenómeno que ha llamado en los últimos años mucha más atención de la que esperábamos. Jesús, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Nacho. Gracias. Saludos hasta los Estados Unidos.